Y lo vamos a ver en los trajes de las participantes que están concursando acá en la corona. Quienes desfilarán acompañadas de la música de una agrupación vibrante. Que sabe mezclar perfectamente los instrumentos típicos del litoral pacífico con ritmos urbanos. Y ellos son... ¡Herencia de Timbiki! Y comenzamos con la señorita Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalde. Preservación es el nombre del traje artesanal de la señorita Antioquia. Señorita Atlántico, Marta Martínez Insignares. Vestida de añoranza, un traje inspirado en las espumas del Caribe. Señorita Bogotá, Distrito Capital, Vanessa Domínguez Field. El traje se llama Monserrate Multicolor. Una mezcla entre los colores del Cerro de Monserrate y esa onda jipi de la capital del país. Señorita Bolívar, Laura Barbosa Tejada. Este diseño es un recorrido por la riqueza de las diferentes regiones de Colombia. Llega al escenario la señorita Boyacá, Joana Becerra Mogollón. ¡Qué estilo, qué figura tan interesante, Luciano, de este traje! Está inspirado en la leyenda de Fura y Tena, cuya protagonista es la esmeralda. Señorita Caldas, Estefanía Sierra Martínez. El traje de Caldas representa los cultivos de plantas de liconia. Ahora vamos con la anfitriona, la señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Laura González Ospina. Ella es la veranera mágica, un diseño que lleva con mucha simpatía. Con nosotros la señorita Cauca, Mayra Ictovic Medina. Su diseño está conformado por una corona de plumas y un bikini bordado en capullos de seda que realzan su figura. Y este derroche de color y creatividad lo continuamos con la señorita César Anabela Castro Sierra. ¡Fabulosa! Ella escogió este traje y tomó como símbolo a la guacamaya. Continuamos con la señorita Chocó, Carmen Cernapino. Chocó escogió un traje artesanal inspirado en uno de los lugares más bellos de su departamento, Vaya Solano. Bienvenida, señorita Córdova, Daniela Asís Fierro. Córdoba es una soñadora por naturaleza y por eso su traje se llama Recolectora de Sueños. Y continuamos con la costa atlántica y es con la señorita Guajira, Sejer Iguarán Issa. El traje de la señorita Guajira fue diseñado y elaborado por estudiantes de la Universidad Autónoma. Continuamos con nuestro segundo grupo de candidatas en traje artesanal. Con la señorita Huila, Natalia Perdomo Casanova. Huila, un paraíso por descubrir. Es el nombre de esta propuesta artesanal. Señorita Magdalena, María Fernanda Betancur Moreno. Su diseño es inspirado en la cultura Cogui que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta. Señorita Meta, Geraldine Naranjo Beltrán. Hermoso, qué hermoso diseño llamado Una Tierra de Leyendas. Este traje fue confeccionado por indígenas de la región. Continuamos el desfile en traje artesanal con la señorita Nariño, Camila Andrea Caramillo Aguirre. Nariño lleva con mucha propiedad este traje lleno de color, texturas y creatividad. Señorita Norte de Santander, Lady Jimena Ropero Silva. El traje de Norte de Santander fue creado por estudiantes de diseño de la Universidad FESC. Con ustedes la señorita Quindío, Mariluz Salcedo Carrillo. La señorita Quindío decidió, con este traje, hacer un llamado a la preservación de la palma de cera, símbolo nacional. Bienvenida al escenario, Rizaralda Valeria Vélez Parra. Este diseño está decorado con pájaros y figuras que representan los ríos de la región cafetera. Y de la zona cafetera nos vamos al Caribe y recibimos a la señorita San Andrés Providencia y Santa Catalina, Jaslet Castillo Nelson. Un vestido de múltiples tonalidades que representan los siete colores del mar de este hermoso archipiélago único en el mundo. Con ustedes, señorita Santander, Jennifer Hernández Jaimes. Espectacular el traje de la señorita Santander, inspirado en la naturaleza y majestuosidad de su departamento. Y nos trasladamos al departamento del Tolima, Karen Juliet Murillo Gómez. La señorita Tolima luce un traje llamado Las Raíces de mi Tierra. Y finalizando el desfile en traje artesanal, llega la señorita Valle, Francesca Calero Mendoza. La señorita Valle luce un diseño étnico con el cual pretende fomentar la preservación del agua. Bien, y así terminamos la presentación de las participantes, la señorita Colombia en traje artesanal. Aquí podemos apreciar este derroche de color y creatividad que luce en las 23 reinas. Y más adelante, ellas se enfrentarán a la prueba más exigente de todas, la de traje de baño. Un desfile clave para obtener la corona de señorita Colombia. Mientras eso sucede, recuerden que ustedes Colombia son el quinto jurado y hacen parte de la decisión de quién será la señorita Colombia 2017. ¿Qué tal si nos vamos con Carlos Torres, nuestro reportero digital, quien nos va a contar de qué se está hablando justo en este momento en las redes sociales? Carlos. Buenas noches Andrea, buenas noches Luciano y buenas noches para todos los cortos del Atlántico, que están muy felices y muy orgullosos de su representante y que quieren que el jurado tenga en cuenta que a pesar de ser la candidata más joven del concurso nacional de belleza, tiene todo el talento y todas las cualidades para ser una digna representante de Colombia en Miss Universo. Nos escribe también toda la gente del departamento de Chocó, quieren que la corona siga en el departamento de Chocó, consideran que la participación de Andrea Tobar fue excelente en Miss Universo y por eso la corona debería permanecer en el departamento de Chocó. La gente del departamento de Antioquia, de Antioquia también se hace sentir aquí en las redes sociales. Les cuento rápidamente que somos tendencia, ya somos tendencia con el hashtag o numeral señorita Colombia, Luciano D'Alessandro es tendencia en este momento, Carlos Torres, señorita César. Estamos muy conectados, por favor no dejen de enviarnos sus mensajes y sus opiniones aquí a través de nuestro numeral o nuestro hashtag señorita Colombia. Por el momento regreso con ustedes, Luciano, Andrea. Gracias, Carlos. Cuando regresemos continúa la mezcla de belleza, música en el concurso nacional de belleza con las actuaciones de la nueva sensación, piso 21, la estrella internacional Luis Fonsi y el legendario Miguel Bosé. Y las candidatas se preparan para su desfile de traje de baño. Ya regresamos de este comercial.